El Ministerio del Ambiente apoyará a los distritos de Independencia y Ragax de la región Ancash para trabajar de forma conjunta en la solución de los problemas ambientales que afectan a sus respectivas poblaciones. Así lo anunció el ministro Modesto Montoya durante su participación en el 18º Consejo de Ministros Descentralizado llevado a cabo en Guaraz. En ese marco sostuvo que el OEFA acompañará técnicamente a la Comuna Distrital de Independencia para construir un repositorio de residuos sólidos. Asimismo, manifestó la disposición sectorial para trabajar activamente contra la minería ilegal que está afectando al distrito de Ragax, provincia de Siguas. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.